Para que darte una rosa, para que darte mil besos, para que darte tantas cosas, si tu no valoras eso, para que tenerte cerca, si ahora te siento tan lejos, puede que yo sea bueno, pero no nací pendejo, dejo, dejo de pensarte hoy, dejo de extrañarte hoy, si tu cruzas la puerta, detrás de ti yo no voy, que bien que te vas, que bueno que te fuiste, prefiero estar solo, que contigo y triste, que bien que te vas, que bueno que te fuiste, déjame contarte, que un favor me hiciste, pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos. Lo presentí desde hace rato, que yo era tu segundo plato, ahora ven y ponte mis zapatos, pa' que tu entiendas, como fue que se rompió el trato, el ratón se comió hasta el gato, yeah, 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 como decía Héctor, tú eres un periódico de ayer, que bien que te vas, que bueno que te fuiste, prefiero estar solo, que contigo y triste, que bien que te vas, que bueno que te fuiste, déjame contarte, que un favor me hiciste, pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos. Hey, dímelo en serio. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, con el pasito tuntún, me voy despacito, como se acabó tu rumba, se acabó tu guisito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Arranca de aquí piraña, oye muchacha, mujer que todo nos da, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Eres como una mariposa, rama que besa y te posa, que bien que te vas, que bueno que te fuiste, prefiero estar solo, que contigo y triste, que bien que te vas, que bueno que te fuiste, déjame contarte, que un favor me hiciste, pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos, pero bien lejos, que ya te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos. Gracias.